Sí, sin duda es un peligro y bueno, es una preocupación que tenemos desde el municipio, desde el área. Se han hecho relevamientos, lo que se está trabajando en eso, el único inconveniente es que hay que contratar una grúa de altura, que bueno, eso hay que pedir quien lo puede tener, digamos, y los presupuestos. Pero se está trabajando, se está trabajando en todas las zonas de la costanera y se ha hecho un relevamiento con la cantidad de árboles y las ramas más peligrosas que tienen ahí los árboles. ¿Preventivamente se va a hacer algo que no se circule por ese lugar? Digo, porque ha pasado esto, puede pasar otra vez. Mira, preventivamente muchas veces nosotros cuando los días de vientos se corta la costanera y el mismo vecino corre la cinta, corre los tachos y pasa lo mismo. Es más engorroso estar constantemente poniendo y sacando los tachos que la gente tome conciencia que el día de viento o el día que hay tormenta evite pasar por la costanera. Eso es lo fundamental, que cada vecino sepa que en cuanto hay un evento de eso trate de evitar la zona de árboles grandes, ya sea la costanera u otro lugar. ¿No es cierto? Gracias. 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 Gracias.